¡Claro! Señoras y señores, con todo el sentimiento, y el saludo para Daniel Fernández y esposa, Olga Fauter, ¡Quiebra, quiebra! Roland Quintana y esposa, Ilda Luardo, ¡Por diferentes pantallas y pausa! ¡Claro! Señoras y señores, con todo el sentimiento, y el saludo para Daniel Fernández, y el saludo para Daniel Fernández, y el saludo para Daniel Fernández, Amador Pariglona, ¡Toda la familia! ¡Claro! Señoras y señores, con todo el sentimiento, y el saludo para Daniel Fernández,